Eh... Pues ya, se acabó una superma. ¿Qué dijo Pancho, güey? Espérate, güey. ¿Qué dijo el Pancho? Les deseo todo lo mejor a estos cinco cabrones. Yo también estoy bien. Eh... Grandes amigos, que los quiero un chingo. Ya se los he hecho por internet. Y se los digo aquí personalmente cada uno, a Luna, Isordia, a Santana, a Martínez y a Carrión. Yo también. Los quiero un chingo a los cinco. Yo primero, puto. A los cinco. ¡Personales! ¡El mejor maestro! ¡El mejor! ¡Es el mejor este güey!